Que quede claro, si tu te portas bien yo te lo voy a dar como nunca te he mandado No te equivoques, cuida el terreno, no sabes en lo que te estas metiendo Una vez que tu siembra en otro suelo Porque yo soy tu veneno, cuando volando tu cuerpo Tu verdad es lo que quiero, soy tu veneno Estás jugando con fuego, cuidado yo te quiero Porque yo soy tu veneno, cuando volando tu cuerpo Tu verdad es lo que quiero, soy tu veneno Estás jugando con fuego, ten cuidado que te quemo Que pienses más en mi, de lo que pienses en mi Trata de mantenerse en el juego y te dejo seguir Ahora tienes claro, que soy la que controla pero dale famos Paso a paso que me va levando el calor, tu pantalón Estás guayando y ya te tengo pensando Porque yo soy tu veneno, cuando volando tu cuerpo Tu verdad es lo que quiero, soy tu veneno Estás jugando con fuego, ya no te te quiero Porque yo soy tu veneno, cuando volando tu cuerpo Tu verdad es lo que quiero, soy tu veneno Estás jugando con fuego, ten cuidado que te quemo Que quede claro, que quede claro, que si tú te portas bien yo te lo voy a dar Como nunca te he mandado, no te equivoques Cuida el terreno, no sabes en lo que te estás metiendo Una vez que tú siembres en otro suelo Porque yo soy tu veneno, cuando volando tu cuerpo Tu verdad es lo que quiero, soy tu veneno Estás jugando con fuego, ya no te te quiero Porque yo soy tu veneno, cuando volando tu cuerpo Tu verdad es lo que quiero, soy tu veneno Estás jugando con fuego, ten cuidado que te quemo Soy tu veneno, cuando volando tu cuerpo Soy tu veneno, cuando volando tu cuerpo Soy yo que te quiero